La cocotera, vistió de blanco, con velo y corona, Paola Farías, vestida de novia, parecía que se iba a casar. Lo veo y no lo creo, Paola Farías, felicidades te casas. Chistoso, no, es una pasarela, así que bueno, una pasarela que Natalia me ha invitado a ser su madrina de la pasarela de ella, y bueno, con el gusto siempre, porque ella es una mujer maravillosa, aparte de ser quien me diseña y que la molesto siempre, pues es una muy buena persona y la quiero mucho. Lesber Alteña es la musa de la inspiración de la diseñadora Natalia Biesner. En cada diseño, las piernas de la actriz son su mayor atractivo. Paola Farías, en todos los trajes que usa, siempre luce las piernas. Ah, bueno, porque para eso las trabajo todos los días, pues hago dos horas de ejercicio, hermano. Vea, tú. Nunca, se puede tocar, están duritas. No, tóquela. Están duritas, una piedra, Paola, qué miedo. En la pasarela, el sexy vestido llamó la atención, en especial de los caballeros. Paola Farías, nuestra excelente actriz, artista, modelo, empresaria. Miren ustedes, esta mujer es multifacética y la vemos en esta noche, en esta pasarela, luciendo un vestido sensacional. El novio, que sin duda alguna tenga una novia así, mire usted, yo no quiero ni imaginar, es mejor que entremos en detalles. Paolita, ya está lista para la luna de miel. Paolita, quedas guapísima de novia, pero ¿y el novio? Ahí está, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, sigo esperando. Pero obviamente el día que me casas sí lo van a saber, pero mientras tanto no, porque ya pasó esa época de andar presentando novios, ya no. Aparte que todo el mundo se mete y opina y daña todo. Sí, sí, mira, lamentablemente en redes sociales la gente empieza, critica muchas cosas, uno pone ciertas cosas y de repente la gente lo interpreta a su manera. Y la verdad que la gente insulta mucho, se ve realmente la humanidad en las redes sociales. Y la verdad es que yo evito mucho, yo creo que cuando alguien me dice algo feo, yo simplemente bloqueo porque creo que eso es un mundo inexistente. Mi mundo es este, esta es la realidad. Yo y el resto, hay mucha gente que te insulta en redes y de repente te ven en la calle y bueno, salió tu pollita y te dan, y salió tu muro a la foto. Crece vivita. Exacto, entonces, como yo siempre digo, las circunstancias no hacen al hombre sino que lo revelan. Y a veces cuando tienes esa oportunidad en una red social que nadie te ve, ahí sale la realidad de tu ser humano, de la realidad del ser humano. Ok, nos vamos, Paola, ya te toca ir a desfilar. Ah, nos vamos a desfilar. No, no, ta-ta-ta-tan, ven, ta-ta-tan, ta-ta-tan, ta-ta-tan. Ay, no eres tú el soltero. Por cierto. Eterno soltero, no sé cómo. Ya, pues casémonos para que te saques de esa lista. Vamos, ta-ta-ta-tan, 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 ta-ta-ta-tan. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.